Sí, presidente, gracias. Bueno, inclusive hubo muchas críticas respecto a por qué llegó por tierra y no por aire, dado que decían que hay buenas aeronaves, tanto de la Marina como del Ejército, lo que mencionan, y que hay pilotos experimentados en ese sentido y que podrían haber volado en esas condiciones. Eso es lo que mencionan quienes criticaron esta situación, presidente. Igualmente, en otro sentido, se mostraron cuerpos tirados en la vía pública. También se está sabiendo que las autoridades sanitarias, el Seguro Social principalmente, pues evite brotes de epidemia, brotes de enfermedades para que la población no corra este riesgo, presidente. Y usted ya explicó también que va a haber un apoyo tanto para los grandes empresarios turísticos como para los pequeños. ¿Esto incluye a las grandes cadenas hoteleras, presidente, ese apoyo? Todos, todos, todos los que podamos apoyar. Porque se trata de reactivar el turismo, la actividad turística de la que viven miles de trabajadores, quienes trabajan en hoteles, en restaurantes. ¿Ves? Es Acapulco, que es un centro turístico importantísimo. Es un símbolo del turismo de México. Entonces, tenemos que levantarlo. Sí, dada la importancia de este puerto a nivel internacional, presidente, ¿cuánto tiempo estima usted que ya podría rehabilitarse por lo menos el 50% a Acapulco? ¿Y el presupuesto destinado en cuánto se calcula? Yo no puedo ahora decir cuándo vamos a terminar, pero sí les puedo decir que ya estamos trabajando y que no vamos a parar. No nos vamos a detener. Esto es, vamos a trabajar todos para la rehabilitación, la reconstrucción de Acapulco, el apoyo al pueblo. Ya no se van a salir los promotores, los servidores públicos de bienestar, los equipos técnicos de comunicación van a seguir apoyando, técnicos oficiales de marina, de la defensa. Ya no nos salimos de Acapulco hasta que se restablezca y se regrese a la normalidad en Acapulco. ¿Cuánto tiempo? Pues poco tiempo, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar y hacerlo rápido. Igualmente para que los guerrerenses recuperen sus fuentes de empleo. Sí, con ese propósito de ayudar, que no padezca la gente, que tengan para lo básico, que sigan recibiendo todos sus programas de bienestar, y que ayudemos a todos. Hay medidas que se van a aplicar, no quiero adelantar ahora nada, pero se va a ayudar al pueblo. Bien, presidente. Gracias, presidente.